hola buenos días nada bienvenidos de nuevo ayer a este segundo día de la jornada digital en la que bueno tenéis ahí el programa en el en la web del evento y nada ya acabamos con un poquito de retraso a disculparme pero ha tenido que atender una llamada una llamada urgente y por eso me recasó un poquito así que nada no voy a quitar más tiempo y bienvenidos y espero que la jornada sea sea provechosa para todos venga al tajo bueno pues buenos días a todos vamos a comenzar con lo que teníamos la primera sesión que teníamos prevista para hoy que era el proceso de realización de descriptores para ello primero va a intervenir nuestro compañero de la universidad de la coruña de antonio naya desafortunadamente tenía otro compromiso y no ha podido asistir presencialmente ni tampoco online porque le coincidía en tiempo lo que ha hecho ha sido grabar un vídeo entonces vamos a proyectar el vídeo veremos su intervención y después nuestro compañero de la universidad de castilla la mancha david vallejo complementará la explicación en esta en esta misma línea así que vamos a proyectar el vídeo y luego interviene david buenos días mi nombre es josé antonio garcía naya vengo de la universidad de la coruña y voy a presentar este trabajo que se titula elaboración de material autoformativo conforme al marco discón en su versión 2.2 esto es un trabajo que se ha realizado en el contexto del proyecto unidigital a nivel nacional y en dentro de este proyecto hay una serie de proyectos subproyectos colaborativos entre ellos este que se denomina digital y su objetivo principal es la formación en competencias digitales a toda la ciudadanía la motivación principal por lo tanto consiste en elaborar una serie de materiales totalmente autoformativos y después un proceso de certificación de adquisición de dichas competencias digitales para poner en contexto el proyecto está basado en el marco europeo denominado marco de competencias digitales para la ciudadanía y como se ve en la línea temporal es tú tiene su primera versión en el año 2013 y ha ido desarrollando una serie de versiones la última del año 2022 que es la que va a tomar como referencia el subproyecto digital es un marco que tiene cinco dimensiones que vamos a introducir a continuación de manera muy breve en la primera dimensión tenemos las áreas competenciales se definen cinco como puede ser la resolución de problemas la búsqueda y gestión de información o la seguridad la segunda dimensión consiste en que cada una de estas áreas se dividen en competencias en total tenemos 21 competencias para todas las áreas que define el marco dentro de cada una de esas competencias se definen ocho niveles que se clasifican a su vez en niveles básicos intermedios avanzados y altamente especializados en el contexto del proyecto digital no vamos a considerar estos dos últimos para cada uno de esos niveles se atiende al criterio de complejidad de las tareas que hay que realizar así como de la autonomía de la que debe disponer la persona por último tenemos dos nuevas dimensiones que se añadieron en la última versión del marco que proporcionan ejemplos de conocimientos habilidades y actitudes así como ejemplos de uso en marcos laborales y formativos para cada una de las competencias el marco nos proporciona dos páginas la primera de ellas es la que se muestra en la pantalla donde se destaca en su parte izquierda el área de competencia a la que se refiere en este caso estamos hablando del área de seguridad y la competencia dentro de ese área que sería en este caso la protección de dispositivos en la tabla para cada uno de los niveles de competencia nos va a detallar qué elementos se deben de tratar por ejemplo en este caso para el primer nivel intermedio que sería el nivel 3 pues nos dice que se deben indicar formas bien definidas y rutinarias de proteger dispositivos y contenidos digitales o diferenciar los riesgos y amenazas bien definidos y habituales en entornos digitales como podemos ver se trata de descripciones bastante genéricas en la segunda página referida referida a este nivel encontramos ejemplos tanto de conocimientos habilidades y actitudes como ejemplos de uso en este caso son del nivel 5 avanzado para un escenario laboral y otro para un escenario formativo el gran inconveniente que tiene este marco es que no nos proporciona los conocimientos habilidades y actitudes de manera completa solamente nos da algunos ejemplos tampoco nos facilita resultados de aprendizaje de escritores de contenidos o metodologías para su evaluación en el contexto del proyecto digital el material promedio que queremos elaborar para cada competencia y nivel consta de aproximadamente 6 vídeos de más o menos 6 minutos de duración que darían lugar a 36 minutos por cada uno de los niveles y competencias a esto se complementaría con una serie de documentación impresa y objetos interactivos para la autoevaluación el reto que tenemos que afrontar en este proyecto es cómo convertir esta especificación que veíamos que nos proporciona el marco DIGCOMP en, en este caso, un vídeo introductorio para cada nivel y competencia una serie de vídeos que expliquen los conceptos que se van a tratar en dicha competencia y para ese nivel y el material impreso complementario para abordar este reto lo primero que hemos hecho es desarrollar un piloto de todas las áreas hemos seleccionado el área de seguridad y en concreto la competencia de protección de dispositivos con el piloto hemos podido afinar la metodología de trabajo que luego se siguió en el proyecto hemos definido toda una serie de documentos a modo de plantilla que son vitales para la consecución exitosa del proyecto como son las plantillas para los guiones de los vídeos para la revisión de dichos guiones y para la elaboración y revisión de la documentación impresa hemos detectado con necesidades fundamentales que tenemos que tener un convenio muy riguroso del nombrado de ficheros es necesario un mecanismo de coordinación de todos los procesos de revisión y sobre todo y lo que es el objetivo central de esta presentación relacionar los contenidos que vamos a producir con las dimensiones que nos especifica el marco en cuanto a la metodología resultado de todo este proceso destacamos los siguientes pasos el primero es elaborar lo que denominamos en el proyecto el mapa de contenidos a partir de una búsqueda bibliográfica por parte de expertos en cada una de las competencias se subdividen estas a su vez en subcompetencias por ejemplo ahí podemos ver en la hoja adjunta que la competencia de protección de dispositivos se subdivide a su vez en más subcompetencias que están resaltadas en negrita una vez que tenemos las subcompetencias creamos los ítems de contenido que van a estar asignados cada uno a su subcompetencia correspondiente y estos ítems se asignan a los distintos niveles en la diapositiva se puede ver como cada uno de los ítems de contenido tiene un cuadro de color en la parte derecha que indica el nivel de dificultad están numerados del a1 a2 b1 b2 c1 c2 que son los que considera el proyecto además dentro de cada una de estas asignaciones distinguimos el nivel de profundidad con el que se va a tratar ese ítem en ese nivel por ejemplo si el nivel de tratamiento es un 3 pues se corresponde con ese nivel de dificultad dentro de lo que especifica el marco también se hace un análisis de los ítems que resultan por cada una de las competencias esto nos permite obtener una distribución de cómo se asignan los ítems a las competencias y a los niveles de competencia de manera que si esa distribución no es equitativa nos permite indagar si eso es porque hay algún tipo de error porque hay competencias que van a cubrir o cualquier otra cuestión el resultado de este proceso es el paso 3 para el que se obtiene una lista de piezas para cada competencia y nivel para cada pieza se define un identificador un título su extensión en minutos o páginas dependiendo del tipo de pieza una breve descripción del contenido de la misma notas aclaratorias que sean útiles para el resto del proceso y se asignan los ítems de contenido que trata cada una de estas piezas el resultado es una lista como la que podéis ver en la parte derecha de la imagen en más detalle pues tenemos ahí un ejemplo de una pieza para la triada hacía con su descripción el siguiente paso consiste en proceder a elaborar los guiones o los documentos impresos para cada uno de ellos tenemos una plantilla donde se identifica el guión se proporciona una pequeña descripción y se van describiendo cada una de las secuencias de que consta el guión pues con la parte que tiene que locutarse y la parte audiovisual correspondiente estos guiones ahora sufren un proceso de revisión en múltiples etapas la primera revisión se realiza por el coordinador del área donde se revisan aspectos como si se ajusta al tiempo especificado si el vídeo se inicia y finaliza correctamente si el contenido es adecuado etc. luego sufre un proceso de revisión por parte del coordinador de nivel que básicamente lo que tiene que revisar es si el nivel al que se está generando ese contenido es adecuado dependiendo de la especificación del marco y también por supuesto una revisión de la parte de producción pues para que detectar que los recursos audiovisuales solicitados no exceden las capacidades del proyecto el siguiente paso consiste en identificar los solapes que se produzcan tanto entre competencias dentro de un área entre niveles dentro de cada área de competencia o incluso entre áreas distintas esto es debido a que en cada uno de los niveles y competencias trabajan equipos diferentes y hay que garantizar que los mismos contenidos no aparecen en distintos elementos o en distintas piezas y sobre todo que no se transmitan mensajes contradictorios esto da lugar a una metodología circular donde se van iterando por cada uno de todos estos pasos y se va refinando cada una de las piezas hasta que se alcanza el nivel de calidad deseado por último hay que realizar el proceso de maquetación y producción los guiones son locutados por actores profesionales se realizan las labores de montaje y edición y de postproducción y los documentos impresos también se maquetan de acuerdo con las plantillas definidas en el proyecto y la indicación de elementos gráficos proporcionada en la especificación por parte de los editores en este proyecto el material impreso se ofrece en versión PDF y también en versión HTML para poner a disposición de los usuarios en la web todo este proceso de control de revisiones se realiza con lo que llamamos el registro de revisiones que básicamente es una hoja centralizada donde los editores, los coordinadores de área, de nivel, de producción, etc. van indicando si cada una de las piezas está correcta y por lo tanto se le da un ok o si necesita revisión y se vuelve al principio de la cadena a trabajar sobre ellas como conclusión destacamos que estamos hablando de un proyecto en el que participan equipos multidisciplinares no solo porque las distintas competencias son tratadas por equipos diferentes sino que también tenemos personas que tienen que ser expertas en la narrativa audiovisual y en las posibilidades de producción del contenido generado es un proceso altamente iterativo en cada iteración se va mejorando el resultado incorporando las revisiones y los problemas detectados en las distintas fases de la metodología que se ha explicado aún así es posible y de hecho lo hemos hecho en el proyecto paralizar la elaboración de los contenidos a nivel de área y competencia es un proceso de trabajo fuertemente colaborativo requiere de una alta coordinación entre las áreas, niveles y a nivel general de todo el proyecto ha sido fundamental disponer de un repositorio centralizado donde se alojan todos los contenidos se utilizan convenciones de nombrado de todos los recursos que se han estandarizado para todo el proyecto y también el uso de plantillas que facilitan el trabajo sobre todo de las revisiones y con esto se termina esta presentación de esta parte del proyecto digital muchísimas gracias y buenos días gracias